¿Qué se están preparando para este evento? De hecho, el próximo lunes vamos a hacer el anuncio oficial aquí, en Rueda de Prensa, en Maraco, precisamente por donde vamos a dar el arranque, bueno, hacia el Río Grande Mall, como tradicionalmente se ha hecho, donde estamos dando ya los pormenores, la Secretaría de Economía Federal, la aportación que va a hacer en cuanto al sorteo este que cada año hacen, y bueno, pues la invitación a todos los comerciantes que yo les he estado haciendo es que verdaderamente pongamos ofertas, que seamos agresivos en los precios para que la gente verdaderamente sienta este ahorro y que aprovechen, porque justo las empresas empiezan a repartir ahorro, empiezan a repartir aguinaldos, hemos estado haciendo ya también las solicitudes a las empresas maquiladoras, a los gobiernos federal, estatal, municipal, para que vayan adelantando estos ahorros de pérdida para que la gente traiga dinero y pueda aprovechar este fin de semana, que es el fin de semana más barato de todo el año. ¿Ya se tiene contemplado las empresas, digo, los negocios que van a participar en esta serie de ofertas? De hecho está abierta la convocatoria para todas las empresas, hay que nada más registrarse en la Secretaría de Economía, en el Buen Fin, o a través de nosotros aquí en Canaco, nosotros llevamos a cabo el trámite, para que las empresas se den de alta en esta plataforma y todas aquellas comercios que participen, a la hora que van un consumidor y paga con su tarjeta de crédito o débito, puede entrar este gran sorteo donde se le va a, si sale premiado, se le paga el ticket de compra de lo que cargó en su tarjeta de crédito, prácticamente se le devuelve el dinero y ese es el sorteo que se ha venido haciendo año con año. Por cuestiones estratégicas, nuevamente se realizaron una semana antes del viernes negro. Así es, esto es un adelanto y anticipándonos al viernes negro, creo que ahora con el tema del dólar tenemos una ventaja, porque pues allá las largas filas que siempre se hacen y también pues el dólar, aunque ya se ha mantenido más o menos, pero sigue alto, la gente que perciba dólares, pues que venga y aproveche y los compre aquí en Juárez, les va a rendir más su dinero, definitivamente, y bueno, los comerciantes no hemos tenido ese impacto de aumentos de precios tan fuerte, pues para que la gente aproveche y podamos nosotros también como empresarios, comerciantes, hacer una liquidación de todos nuestros inventarios y que la gente de veras se vea favorecida con esto. Por último, ya se fijaron metas para este año, ¿cuánto se vendió el año pasado? Bueno, pues los números se los vamos a dar ahí, a conocer el próximo lunes, estamos en ese proceso, pero siempre pues estamos buscando ir más allá, estamos el año pasado tuvimos muy buena respuesta de crecimiento, todos los centros comerciales, todos reportaron cuando menos un 10% de incremento en ventas en sus tiendas, tiendas de supermercados también, de autoservicio, etcétera, y bueno, pues este año cuando menos le estamos apostando un 10% de crecimiento, creo que la ciudad ahorita ha ido creciendo, las familias hay un pleno empleo, la gente trae dinero, y bueno, con estos ahorros y estos aguinaldos aprovechen y no dejen hasta el último sus compras porque es la forma de poder ahorrar. El año pasado, ¿cuántas empresas se sumaron al Buenfil? No tengo el dato exacto, o sea, no me acuerdo. El lunes les damos ahí todo el dinero. Una vez que se acaben los productos de bodega, como bien lo comenta, ya se habría de ver el encarecimiento en los productos, ¿no? Bueno, todos nosotros nos empezamos a resurtir, las nuevas modas, los nuevos productos de la próxima temporada empezamos a sortirnos desde un mes atrás nosotros, ya traemos inventario nuevo, y traemos obviamente el inventario... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!